Bien pues hoy es San Valentín así que pediremos este ramo de papas Aquí está el precio en el aniversario de McDonald's Pero que creen, estoy intentando pedir la orden y no me está dejando Vean ahí dice que no está disponible o algo así Vamos a ver porque ya me preocupé, vean esto es lo que marca Así que vamos a pedirlas personalmente a ver si me las quieren vender tal cual Pues ahí está el póster publicitario de Squish Mellows Y que creen, no me quisieron vender las papas por separado Más bien no me quisieron vender las papas sin tener auto Solamente es válido en automac y además en pick up no estaba funcionando Como les mostré hace rato Pero pues si me dieron mi café gratis, espero que se alcance a apreciar más o menos Así que pues fue buen servicio pero me quedé con ganas de celebrar San Valentín Pero que le vamos a hacer De todos modos las papas iban a saber igual solamente era el cartón por lo que vi Y pues ahí está, pues debería tirarlo o debería conservarlo Ah lo voy a conservar, a ver qué pasa El verdadero héroe de esta película es el Mac Tocino Si quieren que lo grabe háganmelo saber en los comentarios Así que ya será para el año que viene, esperemos que sí Pero si andan celebrando San Valentín en esta sucursal Porque están cazando a las personas, traen unas actas y las firman y listo Están cazados Así que pues si quieres tu boda en McDonald's puedes venir antes de que se acabe San Valentín